Empezaremos con el tema del libro. Si quieres, Emilio, yo tengo curiosidad porque me gustaría saber, por una parte, si realmente es algo que da beneficios o es más por el hecho de decir, oye, que ya tengo un libro, ¿sabes? Y por una cuestión de prestigio, eso por una parte y luego por otra, saber cuál es el proceso de publicación de un libro. O sea, ¿cómo fue eso? Que imagino que fue una auténtica aventura. Sí, pues mira, sobre lo primero que me comentabas, el tema de hacerlo por dinero realmente no fue tanto por eso, porque realmente a nivel monetario te puedo decir que yo vivo igual después de haber publicado el libro y que a nivel económico se gana muy muy poquito, por ventaja es ínfimo. Entonces, yo de hecho estuve hablando con algunos autores como Fernando Macías y le dije, bueno, ¿me merece la pena publicar un libro con Anaya en multimedia o mejor lo autopublico y me llevo yo todos los beneficios? Entonces estuve debatiendo con él, también con Miguel Florido, con otros compañeros del sector que habían autopublicado y bueno, al final me decanté por publicarlo con Anaya, pero simplemente por eso, por el hecho de haber tenido un libro publicado con una editorial de prestigio, ver cómo es eso de publicar un libro, trabajar con el equipo editorial, que sin duda son una maravilla y me han tratado súper bien. Entonces la experiencia está súper bien a nivel de marca también y presentarte como que eres el autor de un libro, pues también da prestigio, pero a nivel económico sí que es verdad que no es el foco, desde luego. Entonces alguien está, aquí tienes que equilibrar un poco si prefieres hacer marca o si realmente lo que quieres es ganar dinero con esa publicación. Y luego el proceso, sí. Sí, no, que me imaginaba que ya iría por ahí la respuesta, porque en alguna ocasión he escuchado entrevistas de otras personas y dicen un poco lo mismo, pero claro, al final de cara a marca personal, ostras, decir que tienes un libro con una buena editorial, no sé, abre puertas o como mínimo te da un cierto prestigio, o sea, yo lo veo muy interesante. Yo de hecho de pequeñito siempre decía que quería ser escritor, que quería lanzar una novela, que mi libro estuviese en librerías y luego cuando se me presentó la oportunidad, pues para mí fue como, qué guay, ¿no? Que pueda tener una editorial como Anaya soportando, pues bueno, mi libro ahí y dándome apoyo, o sea, que fue una muy buena noticia desde luego. A nivel de proceso de cómo se publicó, debo decir que la cuarentena me vino un poco bien, porque me vino hasta bien, porque claro, yo el proceso de escritura lo hice durante ese proceso que estábamos confinados. Vale. Y bueno, mientras jugaba al Minecraft con mis amigos para echar el rato, que debo decir que yo siempre en Minecraft digo, vaya chorrada, qué tontería, pero al final me puse y me enganchó 3-4 meses, estuve jugando sin parar. Yo al final, es un juego de estos que nunca he jugado, pero sí que mi hermano pequeño, tengo un hermano pequeño que nos llevamos 11 años y el tío se ha pegado unas buenas viciadas y bueno, es como los Lego, ¿no? O sea, la creatividad no tiene límite. Bueno, pero yo era malísimo, lo que es supervivencia, a mí me llegaba un zombie y mi amigo te dije, Emilio, ¿ya estás muerto otra vez? Yo sí, ya estoy aquí otra vez en mi casa. O sea, era muy, muy malo, pero sí, la verdad que engancha. Y luego, claro, a mí me vino muy bien porque yo me ponía mi musiquita clásica de fondo o electrónica, si estaba un poco de bajón. Y claro, me ponía a escribir, como no podía salir, pues digo, bueno, pues aprovecho para escribir páginas y páginas y al final, pues en cuestión de medio año lo he podido terminar. Y la verdad que no ha sido algo tedioso o que haya sido como muy cargante. Mucha gente me dice, buf, Emilio, habrá sido muy agotador, ¿no?, haber escrito un libro. Pero realmente, ¿cómo eran cosas? Que en mi día a día, ¿no?, la elaboración de una marca personal, hacer SEO para un blog, hacer un podcast, hacer vídeos, al final era simplemente redactar las cosas que yo había aprendido, la experiencia que yo he ido adquiriendo, plasmarlo en palabras. Y como llevo toda mi vida escribiendo realmente en blogs y demás, pues al final tampoco ha sido algo extremadamente tedioso. Claro. Ha sido más preocupación de ver cómo estructuraba todo para que tuviese cierto sentido, más que luego poder escribir y contar lo que quería. Y en ese sentido, ¿te daban mucha libertad para, digamos, tú hacer la estructura que tú quisieras? Total. O sea, de hecho, en un principio querían que el libro fuese de branding en general. Vale. Yo les dije, a ver, yo de branding tampoco, o sea, yo sé de marca personal, que al final era a lo que yo me dedico, pero yo no sé Coca-Cola, qué estrategias de branding han hecho y yo no soy nadie para hablar de eso. Entonces, pues, me dieron libertad para redefinir un poco la idea que tenían conmigo para hacer un libro y luego aparte, a nivel de contenidos, de imágenes, de todo, todo, me dan libertad total. Sí que es cierto que tengo una editora que lo que hacía era revisar las frases para ver si a lo mejor usaba mucho una palabra, porque a lo mejor recuerdo que decía mucho no obstante o el pero. Entonces me decía, oye, Emilio, deja de decir tantas veces esa palabra. Entonces ella me hacía ese tipo de correcciones. Pero luego a nivel de escritura yo podía escribir lo que fuese y ya a nivel ortográfico, gramatical, ya sí que ellos metían mano ahí. Qué bueno, tío. ¿Y la oportunidad cómo surgió? ¿La buscaste o vinieron ellos? Sí, pues la busqué yo. Le escribía a Anaya Multimedia, me contactó Eugenio, que se convirtió en mi editor y me dijo que, o sea, la verdad que me respondieron casi al día siguiente. Yo me quedé flipando, digo, pero bueno, qué claro, qué bueno. Entonces me dijeron que sí, yo temblando, o sea, cuando me dijeron que sí estaba, que me iba a subir por las paredes. Luego empecé a recapacitar lo que comentabas antes de si era mejor autopublicarlo o hacer marca personal. Al final decidí por hacer marca personal, que también, como es lo que llevo trabajando toda mi vida, pues también ayuda bastante. Y nada, pues al final estuvimos debatiendo eso del libro de personal branding, la temática, cómo iba a ser la estructura. Y una vez tenía ya la estructura de capítulos, pues ya me ponía a redactar. Y cada vez que tenía un capítulo, pues yo se lo enviaba a la editorial, ellos lo corregían. Y ya pues cuando yo daba el visto bueno final, pues se maquetaba para que estuviese con las imágenes bien puestas, la maquetadora, pues ponía todo. Presentable, ¿no? Un work con un chorrón de palabras sin ningún tipo de orden. Y luego ya con el libro terminado, ya impreso, te llega, te lo dan, tú solo enseñas a tus padres la mar de orgulloso, ¿no? Es que mola mucho, mola mucho. Cuando llega la caja a tu casa, la verdad es que la caja con un montón de libros y dices como mola que salgo yo y que es una obra mía. Obviamente con gran parte también de trabajo de editores que han estado haciendo ilustraciones, corrigiendo mis textos, pero que sin duda alguna es motivo de alegría.